Los versos más hermosos Para nosotros Porque tu amor y el mío Es copia de otros Dígame señor amor ¿Dónde, dónde está el secreto? Dígame señor amor Siempre joven, nunca viejo Dígame señor amor ¿Cómo puede ser tan bello? Que perdura como el sol Y no lo marchita el tiempo Dígame señor amor ¿Dónde, dónde está el misterio? Yo lo encuentro en una flor En el aire y en un beso Dígame señor amor Dígame por qué lo siento Dentro de mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi sentimiento Los versos más hermosos Los encontré una tarde Guardado entre mis cosas Más extrañables Más extrañables Más extrañables Por eso es que ahora entiendo Más extrañables Los que se amaban Más extrañables 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 Una flor, en el aire y en un beso, dígame señor amor, dígame por qué lo siento, dentro de mi corazón, con todos mis sentimientos. Dígame señor amor, ¿dónde, dónde está el secreto? Dígame señor amor, siempre joven, nunca viejo, dígame señor amor, ¿dónde, dónde está el misterio? Solo un punto en una flor, en el aire y en un beso, dígame señor amor, dígame por qué lo siento, dentro de mi corazón.